Dos y cuarenta y tres minutos les contamos que el ministro de salud, Hernando Ceballos, ha anunciado que desde mañana ya no habrá toque de queda a nivel nacional, luego de evaluarse la situación epidemiológica del país en los últimos días. El titular de salud ha precisado que así ha quedado establecido en el decreto supremo aprobado en la sesión del Consejo de Ministros de hoy miércoles y que saldrá publicada en el diario oficial El Peruano. Bueno, con respecto a los aforos en los estadios, también hay novedades. El titular de salud ha dicho que se aumentará este aforo al 50%.